Rauw Alejandro ha sido en los últimos meses centro de atención en cuanto al género respecta, su cambio de look, el lanzamiento de su nueva producción discográfica viceversa y principalmente el tema todo de ti, que es donde lo vemos por primera vez con el pelo corto, han hecho que sus números en redes sociales se disparen hasta el cielo. Es para un youtuber la ocasión perfecta para hablar de él y para traerles un video que hace mucho quería hacer, por eso sin más charlatanería sean todos, todas y todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al significado de todos y cada uno de los tatuajes de Rauw Alejandro hasta la fecha, ya saben que están invitados a suscribirse y a dejar su like en el video, la única manera de activarse en el mejor canal del género urbano latino. En una entrevista para Telemundo hace más de un año, Rauw nos dio un spoiler de las próximas piezas de arte corporal en las que su tatuador y él estaban trabajando. Hasta el momento y gracias a su Instagram, mi equipo creativo y yo, y en realidad estoy solo, pude identificar que no se ha tatuado ni la espalda ni las piernas. Vamos a empezar entonces de arriba hacia abajo, desde su cuello hasta su cintura. Detrás de su oreja derecha tiene la silueta de la cabeza de un zorro. Este fue, es y seguirá siendo evidentemente el logo que lo representa. Justo debajo podemos identificar la silueta de lo que parece ser un samurái, un guerrero representativo de la cultura oriental. Este tatuaje suele representar la disciplina, la constancia y el esfuerzo. Más adelante este significado hipotético cobrará más sentido. Aportando al anterior, en el costado contrario encontramos a una mujer con rasgos asiáticos que sostiene un abanico. Al ser su contraparte representa más la delicadeza, la nobleza y la pureza. Por eso está elaborado en tonos más claros. Ya bajando al pecho tiene literalmente una obra de arte. A esta la componen dos piezas, un lobo a la derecha y un león a la izquierda. Rau ve en estos animales ciertas cualidades con las que se identifica a pesar de que nunca ha hablado sobre ellas. Sin embargo, si detallamos más minuciosamente, podremos notar que del lobo se desprende lo que parece ser un ala negra. Para mantener un equilibrio similar al del cuello, el león desprende otro ala pero blanca. El enfrentamiento entre el bien y el mal. Aquí tengo un león y voy por un lobo para acá después. Que el león representa el bien y el lobo representa el mal. Cada uno tiene esa guerra interna entre el bien y el mal todos los días. Seguro, positivo o negativo. El gen y al. Rau no solo es amante a la música, sino también al anime. A mí me gustan muchas cosas. Me encantan los animes. Me gusta a veces tirarme ahí en la sala y ver series. ¿Te gusta el anime? Me gusta el anime. Tanto que dedicó todo su brazo derecho para plasmar algunos personajes de sus series favoritas. Allí están Trunks, Kenshi Himura, Naruto y Kurama, aunque sea difícil identificarla. Y perdón fanáticos del anime, pero creo que también está la máscara de Tanjiro. Al parecer es muy fanático de esa cultura oriental y por eso los tatuajes de su cuello. Además de complementar el arte con unas flores que se dan en esa región. En la parte superior de la mano de ese costado tiene un escorpión con una rosa. Otra cualidad en sus tatuajes por lo que podemos ir concluyendo es que le gusta contrastar conceptos. No se sabe a ciencia cierta qué significado tiene para él, pero sí que ha dejado en claro que es su tatuaje favorito. A mí me gusta mucho este, el de el escorpión con la rosa. A mí tiene mucho significado, eso es uno de mis favoritos. Finalizando con esa extremidad más puntualmente en sus dedos, tiene varios símbolos. Saturno, símbolo de trabajo duro y esfuerzo, una estrella que evoca no perder el objetivo o la meta, el yin yang y una nota musical. Más en la punta de los dedos tiene lo que parecen ser letras en cada uno de ellos que juntándolos forman una palabra. No me dejarán mentirles, pero ha sido imposible encontrar evidencia de qué dice allí exactamente. Si alguno de ustedes sabe, agradecería un montón que lo dejaran en los comentarios. Continuando justamente con su brazo izquierdo, ¿quién mejor que el mismo Raúl para explicar todas esas piezas? Pues yo me marqué como a los 18, me marqué los tatuajes, empecé por este brazo y pueden ver que tengo esto aquí. Yo soy un fanático del agua y yo vengo de la isla, yo chamaquito también me iba a surfiar y qué sé yo qué. Tengo a Poseidon, tengo aquí un Kobe Fitch, aquí tengo un Re-Bullu, cabrón. Tengo las anclas, aquí hay aresifes, aquí hay un caballito de mal, el caballito de mal es un caballito, un caballito que el espíritu del caballito de mal es bien puro. Eso como que está ahora New Wave. Por acá hay un tatuaje que es como un maori, que es como indio. Esto se refiere a Puerto Rico, el coqui, el caparazón de la tortuga, la cotorra, música. ¿Coqui pero el flow taíno? Flow taíno, sí. El taíno, el coqui taíno. No, perdón. La cotorra y esto es un caparazón de tortuga, perdón. Por aquí está el semí. El semí. Exacto. La amapola. Por acá arriba tengo otra vuelta más, como que es un águila y ahí está lo de alfa y omega, que es Dios. Resulta explicando lo más rápido de lo que yo lo haría. Ya su mano y sus dedos también están ocupados por varios signos. Lo primero, en la parte superior, tiene otra rosa minimalista de forma horizontal. Significa nuevamente delicadeza y pureza. A pocos centímetros un pequeño corazón con la famosa flecha de Cupido. Evidente guiño a lo romántico y amoroso que es. Ya en los dedos tiene una herradura, símbolo de buena suerte. Una mariposa que traduce un nuevo comienzo, una transformación. Una cruz con una camándula que nos deja en claro su fervor y su amor a Dios. Un rayo que evoca la energía. Y ya en el pulgar, un sol, símbolo predilecto de luz y sabiduría. Discúlpenme si me equivoco nuevamente, pero las letras de esta mano, más cerca a las uñas, forman la palabra zorro, el animal que ha representado a Raúl. Vamos ya a terminar con su área abdominal. Debajo de esa tremenda pieza del pecho, la del lobo y el león, tienen todo el centro una cruz. Nuevamente, el símbolo religioso hecho esta vez con más sombras, con más realismo. Bajando un poco más, y este es uno de los más recientes de los cuales tenemos conocimiento, es una rosa gigante con una pistola a cada costado. Otra vez, aplicando el contraste de conceptos entre una flor tan delicada y la violencia o más bien la rudeza que llevan consigo las armas. Y por último, al costado izquierdo, parte inferior de sus costillas tiene otros tres tatuajes. El primero, la que se supone que es la estrella de Belén, la que guía su rumbo en todo momento. El segundo, dos gaviotas, que como ocurre con la mayoría de las aves, su significado percibe libertad debido a su capacidad para volar. Se dice que cuando una de ellas lleva una flor en el pico es porque representa más a la mujer, por lo que al estar las dos juntas puede tener alguna connotación romántica. Y el tercero, unas letras en lo que parece ser una lengua oriental. Nuevamente, ha sido imposible dar con el significado, ya que ni el mismo Rao, ha salido a explicarlo. Vayan ahora mismo a mi Instagram enevelara, síganme y déjenme saber por DM cuál debería ser el próximo artista al que deberíamos hacerle capítulo. De igual manera, los invito a comentar cuál fue su tatuaje favorito del zorro y por supuesto a que se suscriban al canal para que hagan parte de esta gran familia. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos dentro de poco con más contenido. Chao, chao.